Tenemos comunicación con Jaime de los Santos, él es el portavoz del PP en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid. Señor de los Santos, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parecen esas confesiones de Irene Montero y lo que es peor, eso de negarse a reconocerlo en público? Bueno, como dice la señora Ana Pastor, con esas declaraciones lo que queda claro es que hemos pasado de un supuesto desconocimiento o incapacidad por parte del Gobierno para gestionar aquella crisis que ya estaba en Ciernes, que en Italia daba ejemplos más que sobrados de lo que inmediatamente iba a ser España a lo que podría entenderse como una temeridad. No solamente es el fondo de lo que la señora ministra le dice a la periodista, sino también las formas. Yo creo que la frivolidad con la que habla de una cuestión que solamente valora como causa del fracaso de aquella manifestación que respecto a 2019 había descendido y de forma importante en el número de asistentes y que se convirtió, parece ser, en un foco importante del coronavirus. Sorprendía ya entonces que algunas ministras que encabezaban la marcha sí llevaran guantes, que algunos tuviesen la información necesaria para protegerse y que, sin embargo, todos los que estábamos en la parte trasera y que al menos tuvimos la suerte de no ser expulsados de la marcha, como sí le ocurrió a algunos diputados de la Asamblea de Madrid de Ciudadanos, pues estábamos convencidos, porque así nos lo habían trasladado, que no corríamos ningún peligro. Y parece ser, insisto, según lo que dice la señora ministra, que sí, que había información, que no solamente tenía el delegado del gobierno, que casi un mes antes había informado por medio de una circular interna a sus trabajadores de los peligros que podía tener esta pandemia, sino que, insisto, la propia ministra, al parecer, manejaba una información que el resto de los españoles no teníamos. Eso parece, pero, sin embargo, frivoliza efectivamente con esa información, porque al margen de lo que se dice de las formas, o sea, es que si el JOTIA o el super mega, no sé qué, estrictas las medidas y el modo que tiene de explicarlo, ella explica claramente a su interlocutora, es un peligro porque no se pueden dar manos, no se pueden dar besos, es decir, es consciente del riesgo en el que va a involucrar a todas las mujeres que se vayan a manifestar. Efectivamente, y eso, insisto, es una temeridad absoluta. Yo, y como yo muchos ciudadanos, teníamos claro que la falta de exigencia que a algunos de los ministros del actual gobierno se les tenía, pues bueno, habían llevado a carteras como esta a personas con ninguna experiencia en la gestión. Pero de ahí a la falta más absoluta a las obligaciones de cualquier servidor público, que es a su administrado ofrecerle todas las garantías, quedan rotas, ¿no?, con esta conversación. Hubiera sido tan sencillo como posponer la marcha del 8 de marzo como se han pospuesto otras, como el Ayuntamiento de Madrid, sin ir más lejos, ha ido moviendo el calendario de eventos tan multitudinarios, mucho más como son la marcha del colectivo LGTBI en el mes de junio. Pero claro, cuando en parte la política de un gobierno se basa o pivota únicamente en cuestiones como la del feminismo, y no porque el feminismo no sea importante, que lo es muchísimo, y que yo siempre digo que todo lo conquistado no solamente hay que estar observante para que no se pierda, sino que todavía hay terrenos sobre los que tenemos que seguir trabajando. Pero cuando es la única bandera que se sostiene, pues estamos en el problema en el que estamos. Y mi pregunta es, cuando en la legislatura fallida anterior se planteaba que Irene Montero fuese la vicepresidenta del gobierno, ¿a qué nos estábamos asomando? ¿A qué precipicio estábamos a punto de estar en su vértice con una persona que, aparte de la frivolidad manifiesta, no tiene ningún respeto por las que son sus obligaciones en tanto y cuanto ministra del gobierno de España? Está usted en lo cierto al decir que se podía haber aplazado. Si hemos suspendido las fallas, la tomatina de Buñol o todas las procesiones de Semana Santa en un país como España, se podía haber tomado esa decisión. Pero es que estas declaraciones de Irene Montero son una prueba más y bastante irrefutable de que el gobierno lo sabía y nos lo ocultó. No quiso en ningún momento deslucir su gran fiesta feminista. Y el problema está en, claro, las consecuencias, que tampoco era muy difícil de verlas, porque, insisto, muy pocos kilómetros en Italia y por pocos días de antelación se estaba viendo cómo la pandemia estaba causando estragos. ¿A dónde? ¿A dónde conduce esta decisión? ¿A la obligación, a la necesidad de sacar banderas para ocultar otras cuestiones, para hacer política cuando de la otra política no se tiene idea o porque, insisto, hay una absoluta falta de rigor, hay una absoluta falta de contundencia con los temas que realmente son importantes? Creo que en cualquiera de los casos es triste y, por supuesto, peligroso. Quiero decir, no cualquiera puede detentar según qué obligaciones, según qué cargos, porque en sus manos están las vidas de muchas personas. Y, como decía hace un momento, y además se pudo ver en las imágenes, resultaba no solo chocante, sino absolutamente, yo diría que irrespetuoso con todos los demás que estábamos en esa marcha, que algunas personas fueran provistas de guantes y tuvieran más información que todos los demás ciudadanos. No sé en qué lugar sitúa al delegado del Gobierno, a la ministra, a todos los conocedores de esta cuestión, pero, sin duda, es un ejercicio de cinismo del que todavía hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Dónde le sitúa? Bueno, al delegado del Gobierno de momento imputado, el resto ya veremos. Señor de los Santos, ¿qué opinión le merece la actitud de Ciudadanos? Por un lado, Inés Arrimadas está apoyando a Pedro Sánchez en su nueva prórroga, pero es que en Madrid, Ignacio Aguado está coqueteando con la izquierda. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que Ciudadanos es un partido que no es el Partido Popular, que, supongo, tendrá dibujada su hoja de ruta y que, bueno, respecto a, como usted dice, el coqueteo del señor Aguado con los partidos de la izquierda, él mismo, sin ir más lejos ayer, en una red social, dejaba muy claro que esa, en ocasiones, bueno, dicha o predicha moción de censura es absolutamente falsa y que él ha venido a la Comunidad de Madrid para cumplir los 155 puntos que pactó con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Yo prefiero creer que eso es así. Yo estoy convencido de que, por el bien de los madrileños, el señor Aguado y Ciudadanos saben que la única opción es un gobierno de centro-derecha, es un gobierno serio como el que actualmente está afrontando una de las situaciones más complicadas a las que ha tenido que enfrentarse cualquier gobierno en los casi 42 años de democracia y respecto a la posición de la señora Arrimadas en el Congreso de los Diputados, pues si quiere que le diga la verdad, en la primera votación me sorprendió, pero me sorprende mucho más en esta, a vista de que, bueno, horas después de aquella votación de hace una semana el gobierno salía con ese pacto con Bildu, que no solamente le había sido ocultado a Ciudadanos y a todos los españoles, sino que, además, parecía que representaba todo lo que Ciudadanos no apoya, todo lo que Ciudadanos se ha encargado durante estos últimos años de decir que eran las antítesis de sus líneas políticas. Veremos, lo dijo Pablo Casado, desde el hemiciclo. La Constitución española, la legislación española, está perfectamente guarecida de todas las normas necesarias para implementar medidas de excepción como las que esta pandemia requieren, sin, como en ocasiones nos sentimos muchos ciudadanos, recurrir a este encierro, a este, en ocasiones, secuestro en el que podemos llegar a sentirnos. Pues yo espero que sea para bien, que es lo importante, y que, bueno, cada uno también sea responsable con sus votos qué decisiones apoya. Pero, ¿de verdad usted no cree que están acariciando esta moción de censura? Porque aquí en la mesa, antes de conectar con usted, veníamos a comentar lo mismo, que sería una irresponsabilidad por parte de Ciudadanos. Pero seguro que el señor Gabilondo y más Madrid y Podemos les haría gracia reproducir lo que pasó en el Congreso de los Diputados, que ahí les funcionó, ¿no? Bueno, yo lo único que sé es que irían en contra de todo lo que dicen que creen si pactaran un gobierno, no solamente con el Partido Socialista, sino con ahora Madrid, que no nos olvidemos, es Podemos. Es decir, no es que Ciudadanos y el Partido Socialista puedan, entre sus diputados, ser capaces de ofrecer una alternativa, es que necesitarían los votos de la extrema izquierda. Y, como he decidido seguir teniendo fe en la palabra de mis compañeros, de los diputados que, como yo, formamos parte y representamos a los madrileños, prefiero pensar que esa moción de censura es algo que, por otro lado, a los partidos de izquierda les interesa airear para fragmentar, para hacer más complicado el día a día del gobierno de la Comunidad de Madrid, que en estos momentos está con todas sus energías puesto en solventar y en poner todas las herramientas que sean posibles para salir de esta crisis. Insisto, acariciar una moción de censura sería ir en contra de todo lo que nos han dicho que es su masa, su creencia y su verdad política. Insisto, tendrían que pactar con Podemos y eso siempre han dicho que para ellos, como también lo era pactar con el Partido Socialista, era una línea roja. Bueno, también lo era. Algo de lo que saldremos de dudas, sin lugar a dudas, en breve lo veremos. Don Jaime de los Santos, portavoz del PP en la Comisión de Mujeres de la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Por el bien de los madrileños espero, sinceramente, que esto no sea más que, bueno, un globo sonda, un titular que no llegue a ser realidad. Muchísimas gracias. Lo veremos. Gracias. Muy buenas noches.